Ven y montate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el night, tú vas en no money Ven y montate en el pony, en el pony Hasta ese signo, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si tu bellaquia, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si tu bellaquia, tú eres la yoki Que tu eres under, lo quiero ver Te pones suci, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo que abusas por él, quiero tocar y no ver Sigue al lado, vámonos para la ranger zone Que lo que era, ya no sabe quiénes son Conmigo, ella es otra versión Le gustan los feelings como Iverson Bacaleta ante yo, tengo el don Llegaste, crujé, recuerdo Quilo está pesando, es tres con niki Que yo no creo en el pelo Conmigo no te asustes, yo no halo Pero yo aquí bella y te decimos saludalo El que tiene en tu casa, me dicen que salió malo Envíame lo que chon que yo va y te lo instalo Adiós, no te me vayas de toco Ni te me pierdes de toco Sé que te gusta el luis Y tengo los besitos de toco Cállate poco a poco Con el dueño de mi patro Olvídate de estos caballos Ven y montate en el pony En el pony Parece una stripper en el multubo haciendo money Ven y montate en el pony En el pony Hasta ese sin a pom Yo le voy a pasar la honey En la máquina se monta Vuelvo y se desmonta Si tú a bellaquina Tú eres la yoki En la máquina se monta Vuelvo y se desmonta Si tú a bellaquina Tú eres la yoki Que tú eres hombre Lo quiero ver Te pones suci Lo quiero ver Tú dices que eso rebota Lo quiero ver Diablo que abusé por él Quiero tocar y no ver Sígueme estar feo Me lo meto el chín Yo voy con tos Y lo vi tu chín Que me voy montando Que se marca el chín Tú estás como donde sin ir la chín Tiene un albaje y le arrancaba Pero no cualquiera Viene de montar Si la presiona Ella te quichea Ella llega con calma Ella te precea Se vea muy de mi chote No la campea No pa' buscarla pa' que vea Me tiro y te sientea Tiene un albaje y le arrancaba Pero no cualquiera Viene de montar Si la presiona Ella te quichea Que la llevas con calma Ella te precea Se vea muy de mi chote No la campea No pa' buscarla pa' que vea Me tiro y te sientea Tiene un albaje que le arrancaba Pero no cualquiera Viene y se desmonta La tiba la bronca Me dicen que le arrancaba Que tengo más de puestas Y toncaba Asesina con yo Le voy a pasar la mona Y en la machina se monta Vuelve y se desmonta Si te ve yaqui Tu eres la Yoki En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si te ve yaqui Tu eres la Yoki Y su DJ DJ Projo DJ Projo Y su DJT